7.35 y ahora vamos a contarles una historia realmente sorprendente. Resulta que una mujer, una empleada doméstica ha sido acusada de violar al hijo de sus empleadores que sufre de esquizofrenia. Él ha sido, ella perdón, ha sido la fiscalía pedido para ella 20 años de prisión por este delito. Y por tomar por un mes a una persona que me pueda dar la mano, lo que estoy pasando, ¿cuántos años? ¿Qué es lo que más le duele de todo esto? De todo lo que me ha hecho la mujer. Por haberlo violado a mi hijo, que estaba en mi casa, ¿no? Con el fin del interés, quizás. ¿Tú eres papá? ¿Tienes un hijo o no? Yo tengo 28, soy menor edad. Sabemos que siempre voy a protegerla. O sea, ya es viejita y tengo que salir con ella. La esquizofrenia es la enfermedad mental más grave que existe en la especie humana. Esta es la historia de Benilda Galvez Guaita, una mujer de 65 años que vive en esta casa de la avenida Aramburú, en Surquillo. Para ella, la vida no es fácil. En más de una oportunidad ha sido agredida por el último de sus hijos, el único que vive con ella, Carlos Sanz, de 28 años. Quien desde la adolescencia sufre de esquizofrenia paranoide grave. ¿A usted? ¿Con qué objetos la ha atacado? Uy, Dios mío. Con lo que sea. Con lo que podía agarrar. Más puñeta, patada o podía agarrar un palo. O con cualquiera. Martillo. Ah, con martillo. Eso está terminado y aventado, pues. ¿Te acuerdas de lo que has hecho aquí en la casa? O sea, de los maltratos que le has dado a tu mamá en alguna oportunidad por tu enfermedad. No, yo solo que le di una cochetada, solamente, porque ya han salido en la calle y no me dejó. Y llamó la policía y me llevaron a internar a la correa. Yo a la correa, también yo me resano. Los muebles, alfombras, equipos electrónicos y adornos han sido destruidos durante las crisis agresivas de Carlos. Hoy queda una casa casi vacía, con rastros de violencia pintada en las paredes, ventanas, puertas e interruptores de luz. Donde la pena se mezcla con el olor a orines de las mascotas descuidadas de Carlos. ¿Está bien sucio en mi casa, señorita? ¿Este cuarto de quién era? De Carlitos. ¿Y aquí? ¿Puede estar así? ¿El conejito quién es? Ah, y de Carlitos también. ¿También de Carlitos? Para que se entretenga. Me deprime en el momento cuando que esa mujer me para notificando, diciendo, ¿no? Eso me deprime, porque ni siquiera yo le he dicho acuéstate con mi hijo. Ni siquiera a la mujer la estoy buscando. Encima ella, en vez que el hombre sea anciano, viva con mi hijo, está con la mujer. Tantas cosas juntas, ¿usted puede aguantarlo? La mujer de la que habla doña Benilda es Silva Lozano, de 32 años, quien llegó en julio del 2004 a su casa en busca de trabajo. En aquel entonces, Benilda necesitaba a una niñera que se hiciera cargo de atender a sus pequeños nietos, mientras ella iba al hospital Hermilio Valdizán, donde Carlitos estaba interno y donde fue dado de alta. Entonces, el enfermo volvió a casa y al poco tiempo, la empleada se fue a su natal Huancayo. Para entonces, su esposo vivía en la casa de Cieneguilla desde el año 2000, en que se desencadenó la esquizofrenia de Carlitos. ¿Cuál sería la sorpresa de Benilda cuando dos años después, su ex empleada reapareció, pero esta vez con un niño en brazos? Regreso con un niño en brazos en el año 2007, va a mi casa, me toca la puerta, la voy a pasar, la voy a subir, cuando estaba a punto de almorzar, para invitarle también, ¿no? Y ella me dice, préstame al baño, baja, y ya pues, mi hijito le hago un rato, y grita, mamá, esta chola me quiere violar. Aquí quiso agarrar mi pene y me dijo para recibir violar, y yo le dije que no. Bajo, pues corriendo, ¿no? Y cuando le va a mi hijo, con el pantalón abajo, ella desnuda, como recién nacida. Le digo, ¿por qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? El chico no ves que está enfermo. Está enfermo de niños, está enfermo de niños, y todos, y estaba que me arreglamos a las lentes, ¿verdad? Se viste amargada y sube, y me dice, ¿sabes qué? Yo vine para que lo reconozca a mi hijo, su hijo. ¿Quién hijo? Le dije. ¿Quién hijo? El chico está enfermo. Está loca, le dije. ¿Cómo va a haber dado a conocer a un muchacho que ni siquiera sabe lo que está haciendo? Y así, agarró y me dijo, ¿sabrán lo que te va a pasar? ¿Sí? ¿Sólo que me matará? Pues así le dije, ¿no? Y se fue. Benilda no esperaba otra noticia peor. Sin embargo, a mediados de agosto de ese año, recibió una llamada anónima que la alertó de que su esposo, Carlos Sanz Rodríguez, de 82 años, estaba viviendo con otra mujer en su casa en Cieneguilla. Benilda descubrió entonces que se trataba de Silva. Yo vine para constatar si es verdad o no. A las nueve de la noche acá llegué. Y como tenía la llave, entré y hay dos cuartos adentro, un dormitorio y un cuartito para cocina, ¿no? Y la encuentro viviendo con mi esposa, la mujer. ¿En la misma cama? En la misma cama estaba viviendo. Y así. Y después, ella pues grita diciendo, Carlos, Carlos, que se despierte porque no se apartara. Entonces, le dice, ¿sabes qué? Por allanamiento de hogar, hay que ir a la comisaría, ¿no? Entonces, ¿y quién era? Yo no, yo pues soy la dueña del terreno, de mi casa. Entonces, me golpean, me botan de acá. Y todas mis cosas que se ha quedado también. Mis servicios, la licuadora, bueno, lo poco que había ahí, pues, se ha quedado. Para con la mujer, pues, se la habrá llevado, no sé. Esas cosas, ¿quién las había comprado? No. Pero ahí no acabó todo. A la indignación del hijo presuntamente violado y del descubrimiento del esposo infiel, se sumó una demanda judicial por reconocimiento de paternidad entablada nada menos que por Silva Lozano. Empezó así el calvario de esta sexagenaria mujer, quien sobrevive entre los gastos judiciales y la enfermedad de su vástago. Pero a doña Benilda ya no le alcanza el dinero. Ella y su hijo sobreviven con los alquileres de tres espacios de su casa. Vivienda que está ocupada también por sus nietos, quienes, aunque reciben dinero de sus padres, no colaboran con ella. Benilda dice que se siente más que sola. Hay momentos, ¿no?, la impotencia que a uno le da, ¿no?, porque, como ahorita llego de la calle, estoy sin almorzar, y el padre de mi hijo ni siquiera se preocupa, se preocupa de un niño, no sé realmente, si verdaderamente, mira, lo estoy diciendo, si será hijo de mi hijo, ¿no? Lo cual el Ministerio Público está solicitando la pena de 20 años de pena privativa y libertad para esta señora como autora del delito de violación sexual de una persona de incapacidad por resistir. Pero lo curioso del caso es que el nuevo de ello, ella se retira a la casa del papá de mi cliente en Cineguía. Y la señora misma ha referido que existiría una presunta relación entre ambos. O sea, esto ya todo ha sido preparado, en forma de dolorosa, premeditada, insisto, con el único afán de quedarse finalmente con las propiedades de la señora. Buscamos a Silva Lozano y a Carlos Sanz en su vivienda de Surco, pero nos dimos con la sorpresa de que habían cambiado de domicilio en más de una oportunidad. ¿No se vive acá? La señora Silva Lozano, ¿dónde la encuentro? Silva. Silva Lozano. ¿Y el señor Carlos Sanz es un viejito? ¿Lo ubica? Muy chinito. Sí, muy chinito. Ah, vive acá, pero ahora no se ve nada. ¿Dónde viven? En el parquecito, lo veo así. Fuimos a las distintas direcciones que nos dieron, pero no los encontramos. Conseguimos el número celular de Lozano Vila y la llamamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Lozano, Lourdes Castillo, Panamericana. Quería saber si ya conversó con su abogado. Sí, hemos conversado y personalmente lo voy a decir, pero no nos ponemos de tiempo, no nos ponemos de tiempo para hacer eso. Aunque no aceptó concedernos una entrevista grabada, fuera de cámaras afirmó que el hijo que tiene es de Carlitos y que cuando mantuvo relaciones con él no sabía que estaba enfermo. Incluso afirmó que doña Benilda le daba dinero para que salieran juntos a discotecas. También negó mantener algún vínculo amoroso con el padre de Carlos. Por el contrario, dijo que más bien le prodiga cuidado por ser un anciano y el abuelo de su hijo. Ese no es su abuelito, es su marido. Es su marido, verdaderamente. Es un abuelito. Entonces debe de irse a buscar más abuelitos para que lo cuide. Cuando el abuelito tiene, ¿no? Vienes, solamente por eso está con el abuelito. ¿Tú eres papá? ¿Tienes un hijo? No. Yo tengo 28 años, es una nueva edad. Un hijo estofénico, por su enfermedad mental, de que es tan afectivo, no tiene capacidad de amar. Por lo tanto, su capacidad de tener un vínculo estable, consistente con una pareja, no es posible. Es inimputable. Y él no puede pagar por pensión. No tiene de dónde. Es un hijo que no trabaja, no tiene juicio. Ahí es la que tiene que ser muerto de la señora. ¿Por qué se metiera a tener con un enfermedad mental, no? Por decoro, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad mental que conforme pasa el tiempo se agrava. Es por ello que Carlitos recibe medicación que debe variar con el paso del tiempo, pero que debe ser de por vida. Una caja de pastillas cuesta 120 nuevos soles. Y debe tomar tres pastillas diarias para mantenerse controlado, tranquilo. Pues en un cuadro de crisis puede incluso llegar a matar a su propia madre. De sucederle algo a doña Benilda, ¿cuál sería el futuro de este hombre extraviado en su laberinto? Lo único que esta anciana pide ahora es vivir tranquila lo que le queda de vida al lado de su hijo. Difícil deseo, pues cada mañana visita puntualmente los juzgados en busca de una justicia que parece esquiva. Luchando para que no le arrebaten, además de su tranquilidad, su casa. El techo que los cubre y que por derecho le pertenece. Si la esquizofrenia abre tortuosos caminos en la mente, la injusticia de este mundo abre zanjas insondables que parecen imposibles de cruzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!